Hola a todos, en este nuevo video os presentamos el vinilo para suelo. Es un vinilo que hemos creado para que lo coloquéis en vuestros comercios y vuestros clientes puedan guardar la distancia de seguridad que se necesita para poder protegernos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.